Como si no fuese suficiente, despojarte de la vida entre las frías mágicas. Como si el desierto exigiera tu sangre, lluvia en verano, para regar las flores de sus cactus. Como si tus lamentos, pues en el viento necesario, garraste la arena para cubrir los labios. Como si tu piel morena, de manera inevitable, fuese el tambor que clama a los impunes. Como si solo tu carne fuese el alimento predilecto de buitres y de pedos. Que sean tus pezones cercenados, los ojos con los que miren a su madre. Que sean tus gritos que funden tímpanos sus cantos, cuando busquen miserables consuelos. Que sea el color de tu carne golpeada, el tono del maquillaje de sus días felices. Que sea tu aromático cabello trenzado, la soga de donde cuelguen todos y cada uno de sus sueños. Que sea tu tormento, su desayuno, comida y cena. Que sea tu tormento, su desayuno, comida y cena. Y tu cruz, leña verde ardiendo en el centro de su pecho. Y tu cruz, leña verde ardiendo en el centro de su pecho.